¡Hey! ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo otro blog en el que intentaría hacer memoria de mi último examen en clase. Colegio, instituto, como lo queráis llamar. Pero antes de nada voy a dejarte ponerme cosas extrañas en la cabeza. Bueno, el porqué os lo voy a explicar. Todos sabréis que se suelen hacer, pues, apuestas, ¿no? Entre otras. Que cuando ganó España, bajó mi hermano con un bote de... ...de colorante. Bueno, dicho esto, sigo con lo de antes. Mi último examen en clase. Era un miércoles... ...por la tarde, sí. Tengo clase por la tarde. Era de lengua. No recuerdo muy bien el tema, ¿qué cojones? Bueno, sabíamos las preguntas del examen, así que, ¿qué coño iba a estudiar? Hicimos para hacer el cambiazo, que consiste en... ...haces el examen en una hoja aparte y le pegas... ...el cambiazo. ¿Sabes? Lo tengo aquí, pues este, ¿no? Yo estaba, pues, pegado a la pizarra, ¿no? Como el gilipollas delante, que siempre se pone... ...y... ...cuando llegó el momento de entregar, que se suele entregar, ¿vale? Yo iba a pegar ahí el cambiazo. No entregué, o sea, no entregué porque me lo recogió. Vino... ...y... Como lo había estudiado, pues tendría que escribir, pues, para hacer el bulto, ¿no? Para como que escribo. Pero claro, como que escribo muchas veces, no sabéis qué escribir. Así que recuerdo, mientras lo copiaba anteriormente del examen, que... ...bueno, lo copié la hora antes, vaya. Observé, ¿no? Se me quedó en mi cabeza grabado, mi cabeza ahora naranja o amarilla o como lo queráis ver... ...no, lo mismo es blanco, yo qué sé, con el... Se me quedó que, hago en la parte de historia, que España crecía lentamente. Claro, tenía que escribir dos... ...bueno, un folio por las dos caras. Y no llevaba ni... ...bueno, llevaba ni medio así, así que para rellenar con letras tocho. Puse algo como... España crecía lentamente, como un caracol que acechaba a su presa. No, como un caracol asesino que acechaba a su presa. Esto, ¿para qué os lo cuento? Pues para que cuando volváis a clase... ...alguno, por suerte, ¿no? O por desgracia. No hagáis eso. Porque siempre la juega, siempre os sale mal. Hagáis lo que hagáis. Siempre acaba... A ver si será a mí, porque... ...soy un poco... ...¿cómo decirlo? Flipollas, ¿por qué no? Dicho esto, y de paso aprovecho y os anuncio y os informo... ...y os doy... ...ahí está mi ordenador. No sé si lo veis, sí. Bueno, que... ...en... ...antes del día 10... ...me van a quitar imágenes. ¿Eso qué quiere decir? Pues que ya podré grabar vídeos normales... ...y tengo un cojón de cosas para grabar. Y de paso digo que necesito gente para... ...GTA. Bueno, me da igual si es el Gaitoni o el normal. Pero un GTA. Llegados a este punto ya me despido. Y nada, adiós.